Pedro, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de la importancia de dormir bien, Abel. Realmente, muchas veces la gente no duerme bien por falta de tiempo, por falta de higiene del sueño, por una cantidad de cosas. Y realmente es muy importante para la salud física y para la salud mental, ¿verdad? No, primero que nada, para introducir el tema, recordar que en realidad, antes que Tomás Alba Edison lograra iluminar con bombitas eléctricas artificiales, los sistemas de iluminación eran lámparas a gas, eran cosas mucho más precarias, ¿verdad? De manera que, en general, todo era más oscuro y todo se regulaba más según la luz del sol, ¿viste? Entonces, por ejemplo, nuestros tatarabuelos de todos nosotros, seguramente no dormían ocho horas, es decir, dormían diez horas, aparentemente dormían diez horas, y además dormían tiesto, ¿verdad? De manera que el cerebro, el cuerpo, tenían más tiempo para recuperarse, ¿verdad? Esto de dormir ocho horas es medio del siglo XX, que empezó todo ese discurso y esa tendencia, y es vinculado al tema de que, en realidad, alargamos el día en forma artificial con la luz eléctrica. Claro. Tanto es así que mucha gente, por ejemplo, dice, ah, no, yo antes de las doce no me va a costar nunca. Pero además, Pedro, correspondía a una división que nos enseñábamos cuando eran más chicos, de ocho horas para trabajar, ocho horas para disfrutar, y ocho horas para dormir. Una ecuación que hoy no existe, ¿no? Claro, claro. No, no, yo, por ejemplo, hablo con gente joven, así que todavía no está, digamos, este, bien. De repente, uno de cincuenta, viste, los hijos están adolescentes, que empezaron a la facultad, que labura para aquí, labura para allá, y junta dinero para montar los hijos, para que se desarrollen, y bueno, y duermes menos, y de repente, también, cuando tenés cincuenta, también es cierto que duermes menos, cuando tenés treinta, cuando tenés veinte. Es decir, los seres humanos dormimos muchísimo cuando hacemos unos bebitos, casi veinte horas por día, y muy poquito después de los setenta, ochenta, a veces las personas duermen cuatro o cinco horas, es suficiente. Y ellos no consiguen dormir más, ¿verdad? Así que, en realidad, el tema del sueño, hoy día es como que yo hablo con mucha gente, por ejemplo, mis profesores de gimnasia, ¿no? Como son profes de gimnasios, los gimnasios abren a las seis de la mañana, porque hay gente que está entrenando a la ciencia, pues, pues, en su trabajo. Y muchos de ellos, este, sí, duran cuatro horas, porque son muchachos jóvenes y no se quieren acostar temprano, porque les gusta estar de noche despierto, porque es una cuestión de la edad, de chicas, de lo que sea. Y resulta que después, a las seis de la mañana, tienen que estar en el gimnasio. Así que duermen muchas veces, este, sí, cuatro o cinco horas todos los días, ¿no? Y yo les decía, a uno, por lo demás, re saludables, ¿eh? Entrenados, ejercicio aeróbico, ejercicio aneróbico, musculación, este, dietas, las dietas que hacen para estar marcados los abdominales. Son muchachos con hábitos muy saludables, con excepción, muy buen dormir. Y hace poco, uno de ellos viene y me dice, ¿tengo? Dice, pues, es un apoyo, ¿qué te pasa? Dice, loco, no puedo dormir, ¿no? ¿Soy bien? ¿Me estás triste? ¿Te pasa algo? Dice, no, 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 no me pasa nada, estoy bien. Dice, pero, yo no puedo tener un ojo. Dice, estoy bien que no duermo. Y bueno, entonces, este, hablamos un poco, ahí en el gimnasio, hacemos una consulta en el consultorio, y, este, y este, ahora es un poco sus hábitos en el sueño, y, claro, durmiendo 3, 4 horas por día, ya, ese año, ¿viste? Entonces, le dije, mira, en realidad, yo soy bastante peligroso, pero lo que pasa es que te protege a ti, tu juventud, tu fortaleza física, porque son desabinientes, pero si no, si no fueras así tan fuerte desde el punto de vista de tus autos hábitos saludables, dormir tampoco, pues, hay problemas graves, ¿verdad? Entonces, analizar un poco el sueño, la higiene del sueño, y qué problemas nos puede traer si nosotros no dormimos bien, ¿no? Porque siempre hemos visto el sueño como que en consecuencia de una enfermedad. O sea, ¿por qué no duermo? Porque tiene depresión. Bueno, lo opuesto es cierto también, es decir, ¿por qué tiene depresión? Porque no duermo, ¿verdad? Es decir, el sueño es una etapa fundamental para que se reponga el cerebro, para limpiar el cerebro. Parece que últimamente hay unos conceptos más modernos que hablan en relación a que durante el sueño el cerebro se limpia, ¿verdad? Igual, si usted viene un aparato tan delicado que tiene funciones tan importantes, es muy importante, ¿verdad? También el sueño tiene varias fases, ¿no? Hay una fase que se llama la fase del sueño REM, que es una sigla, que lo decimos en español, sueño MOR, MOR es porque es un sueño con movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Y cualquier persona que se maneja o que tenga un perrito, los perritos cuando duermen y sueñan también mueven los ojitos, es decir, se entreabren los ojos y los ojos se mueven para todos lados. Cuando una persona o un perrito está así durmiendo, está soñando. Ahí está el sueño REM, está soñando, ¿verdad? Entonces, el sueño REM tiene varias funciones que se ha descubierto ahora en la mente, que son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que un estudiante estudió durante todo el día, se consolida la información. Cuando él estudia se forman sinapsos, o sea, conexiones nuevas entre neuronas. Esos sinapsos se engruzan, se fortalecen durante el sueño. Así que una de las funciones del sueño REM es consolidar todas las nuevas informaciones, no solo de estudios, sino de la vida, porque una persona que no estudia va por la vida y todo el tiempo hay información nueva. Ah, mirá, un edificio nuevo, acá no sabía. Ah, vos sabés que acá hay una oficina de hotel, si va una más lejos y mirá, hay una nueva. Es decir, continuamente, tengamos la edad que tengamos, estamos incorporando información. Esa información se adquiere en vigilia y se consolida mientras dormimos. Después, otra cosa que sucede durante el sueño REM, muy importante, es que el cerebro queda buscando soluciones de problemas. Por ejemplo, en un momento, la Fundación Casabajones estaba bastante, bastante llena de pacientes. Entonces, con una gerenta, con la guía, eso sí fue con la guía, la guía estaba ahí. Es que la guía se hace mucho. La guía me dice, Pedro, y según sabés que estamos quedándose en consultorio, a veces con médicos esperando. Entonces, vamos a tener que buscar una solución. Entonces dijimos, y bueno, habrá que adquirir un apartamento cerca de aquí. Y se expandimos para el departamento o consultorio, que es el servicio. Dice, sí, dice, pero yo soy economista. Gabriela es muy economista, cuidadoso de la economía. Dice, pero eso significa, este, no, el giner, garantías, cosas, dices, sí, yo sé que es la solución, pero vamos a pensar bien antes de dar ese paso, porque yo le tengo miedo a los costos, los costos siempre tienen que estar bien priviertos para dar ese paso. Entonces yo me dormí, muy preocupado, ¿cómo hacemos? Pero bueno, después me dormí. Y al otro día preparando el mate, me despierto, y medio dormido, y ahí salió. Ya sé, la Fundación Casa Bajones, a partir de ahora, va a cerrar a las nueve de la noche, en vez de las siete. Entonces ahí ya tenemos muchas más horas de consultorio. Y además, vamos a abrir los sábados, media hora. Media hora, no, medio horario. Y bueno, desde que tomamos esa medida, no hemos tenido más problemas de consultorio. O si es que esa etapa de sueño, Pedro, es una etapa muy beneficiosa, porque si se quiere, es creativa, ¿verdad? Es productiva, es creativa. Pero viste que la sabiduría popular, Jorge, viste que la gente dice, le voy a consultar con la almohada. Es cierto. Y lo dice... Es un dicho que se usa mucho, y que a la postre, ¿verdad? Y a la postre, a la luz de los últimos conocimientos científicos, por lo tanto, el sueño, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que hacer higiene del sueño, ¿verdad? Es que lo que conspira más, lamentablemente, contra el sueño moderno, bueno, son la polución sonora, los ruidos de la ciudad. Hay barrios acá, donde viene el señor de boliches, y la gente está desesperada. Sí, 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 sí. Porque si hay un festival de boliches, este, por todos lados, ahí, este, realmente lo podés, ¿viste? Y mucho más ahora, que se han autorizado los famosos DEC, donde, en épocas de buen tiempo, están al aire libre, ¿no? Claro, claro, están al aire libre, y realmente, este, bueno, muchas casas acá, cerca del shopping, este, que eran revalorizadas, carísimas, ahora se han desvalorizado, porque no me dormiste. Sí, sí, entre 26 de marzo, y Echebarriarsa, realmente es un pan de moño, ¿no? Exacto, y ahí hay mucho barullo. Entonces, el tema de los barullos, el tema de la luz, pero no solo de la luz, que pueda entrar de afuera, ¿no? Si no de la luz, que dicen los aparatos, que usamos todos los días, es decir, cuando el cerebro, que tiene una parte anatómica, chiquitito, del tamaño de un grano de arroz, que se llama el reloj biológico. El reloj biológico, son un conjunto de neuronas, que están agrupadas, y organizadas, ocupan el tamaño de un grano de arroz, bien chiquitito, pero es un reloj maravilloso, no hay que darle el cuadro, hay que cambiarle la pila, dura toda la vida, y realmente, el reloj biológico, es fundamental para ordenar cantidad de funciones del cuerpo, ¿no? Y el reloj biológico se guía por la luz, ¿no? Entonces, se hacía de noche, y bueno, el reloj biológico se daba cuenta que era de noche, y daba una señal para que la serotonina se convirtiera en melatonina, y ahí te dormís. Pero, ¿qué sucede? En vida moderna, hay luz más allá de que se fue el sol, porque prendemos la luz, prendemos la tele, nos vamos al cuarto, miramos una película, ahora vamos a la película, pero lo que pasa es que la película es una luz sobre el sistema nervioso, y le está diciendo, es de día, despertate, y vos querés ver la película, porque en realidad querés ir a agarrar el sueño, por eso que a veces se recomienda no usar la cama, a no ser que sea para dormir, no tener actividad sexual, no, no, no instalarse en la cama, yo que se está lindo mirando mi tele en la cama, que bueno, no sé, pero son cosas que dicen los expertos en el sueño, y después los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Y las tablets, porque también la gente se va a la cama y empieza que el Facebook, y que esto, que no sé qué, que me gusta, que manda un amigo, etcétera, y eso también conspiraría, y si la persona tiene un sueño inferior a las 8 horas, vamos a ponernos, decirlo 20, 8 horas es suficiente, parecería que es suficiente 8 horas, este, si la persona duele menos de 8 horas, bueno, empiecen los resentimientos y funcionan, ¿no? Por ejemplo, se disparan los hormonas del estrés, así, así sencillito, ¿verdad? Adrenalina, no adrenalina, y cortisones, la cortisona interna se dispara, ¿verdad? Pero como puede descansar, no puede dormir, debe estar en petición, todas negativas para el sistema cardiovascular. Exactamente, todas son, y para la diabetes, todas son en el azúcar, todas, como dice Jorge, suben la presión, y son contra la parte cardiovascular, sin duda, y bueno, una de las explicaciones, que planteaba la Federación Internacional de Diabetes, que de unos años para acá, se han duplicado en el mundo, los casos de diabetes, dice, no, no cambió la genética, la mutación, lo que hay es mucho más estrés, este, y si vos estás con la adrenalina, no adrenalina y el cortisol alto, las tres suben el azúcar, y bueno, los páncreas se agotan más rápidamente, y hay mucho más diabético que antes, ¿verdad? Así que uno puede hasta desencadenarse una diabetes por dormir mal, mirá que pavada. Absolutamente, y aparte, Pedro, cómo ha ido aumentando la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, a edades más bajas, cuando yo empezaba a estudiar, si un joven venía a los 35 años con un dolor en el tórax, a nadie se le ocurría que podía tener una insuficiencia coronaria, hoy estamos viendo muertes súbitas de 20 años para arriba. Sí, 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 y más con la cocaína y las cosas, ¿no? Totalmente. Con la droga también. Después, otra cosa, el cortisol, que es un antiinflamatorio muy potente, la cortisona que la produce el mismo cuerpo para desinflamarnos, etcétera, si eso está alto en forma sostenida, y bueno, se te bajan las defensas. Sí, sí. Y si te bajan las defensas, y bueno, como decía un paciente mío, y si se despierta don Calteriano, doctor, ¿cómo arreglamos? ¿Eh? Es seguro. La gente cree que el cáncer, no sé, es como un bicho que se prende, ¿no? El cáncer en realidad, digo, se sabe hace muchísimos años, nosotros en el cuerpo permanentemente estamos produciendo células cancerígenas todo el tiempo. Es un error de detección inmunitaria, ¿verdad? Exacto. El sistema inmune lo detecta y las mantiene a raya, las mantiene a raya. Ahora, cuando tú debilitas el sistema inmune, y de repente uno se te escapa, se te atendís y te hace un tumor, ¿viste? Benigno o maligno, ¿no? Exacto. Como decía el paciente. Si se despierta don Calteriano, ¿cómo arreglamos? Depende. La ciencia evolucionó, muchos se arreglan, pero otros no se arreglan, ¿verdad? Así que realmente, este, este, dormir bien, afecta a la inmunidad, ¿no? Este, cualquier enfermedad infecciosa, resfrío, tuberculosis, lo que sea, está más, más fácil de agarrarte. Ahora, también, también, este, se ha visto que aumenta la prevalencia de depresión, ¿verdad? Porque si realmente la persona no descansa, ese cerebro empieza a desregularse en su funcionamiento. Este, esa etapa de, en realidad esa etapa es muy activa la del sueño. Uno está tiradita ahí, pero el cerebro está trabajando a mil, ¿verdad? Y quitarle esa posibilidad al cerebro genera un daño, un daño cerebral y un daño cerebral anatómico, más bien microscópico, ¿no? De largo plazo se vería eso. Pero si en sus funciones, entonces hay personas que llegan a deprimirse por, por dormir muy mal, ¿no? Este, después también hay algunos trabajos que muestran que algunas personas se van como agotando, empiezan a estar como más sensibles, este, los neurotransmisiones se irregulan del todo, y empiezan a tener ataques de pánico, ¿verdad? Que es algo, otro epidemia que tenemos en esta, en esta, en este uruguay postmoderno del siglo XXI, del 2014, que parece mentira que estemos en 2014. Yo era chiquito y miraba a 2001, en mi ciudad del espacio, como diciendo, ¡Pamirá estaré vivo en esa época! ¡Vamos en 2014! Yo no puedo creerlo. Es muy cierto. Así que realmente este, es muy importante dormir bien, es muy importante que la habitación esté oscura. Una mínima luz que entre de afuera, a una mínima luz que venga de otro cuarto, porque hay gente que deja una luz prendida, por ejemplo. Ahí está, porque hay gente que incluso lo hace por temor. Sí, por temor, y por ahí, porque si voy al baño, no tengo la lucecita que me guía, yo qué sé. Esa luz en realidad no es saludable, esa luz está diciendo al sistema nervioso, es debido a despertarte, y eso conspira contra la profundidad del sueño. Cuanto más profundo sea el sueño, más reparador va a ser ese sueño. Y cuanto más un sueño livianito, y es más fácil que no descanse. Y realmente la tablet, el iPhone, la tele, y después la luz que viene, que dejé allá cerca del baño, y bueno, la verdad que eso conspira muchísimo contra el sueño. Inclusive yo tenía la costumbre de dejar una lucecita, ahora dejo la lucecita como para que se vea en la otra parte del apartamento, como dije antes, viste la seguridad como está, hay que hacer treta para protegerse. Pero ahora empecé a cerrar la puerta, de manera que la luz se vea afuera, pero mi cuarto está oscuro, y vos sabés que estoy durmiendo mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Está muy lejos esa lucecita. No, no, el mínimo rayito de luz artificial o natural que entre, ya PUC lo dice al cerebro en el día de despertarse y conspira contra el descanso. ¿Qué pasa, Pedro, con el insomne crónico? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Qué se le puede recomendar? ¿Siempre se debe medicar? ¿Se debe recurrir a hormonas fisiológicas como la melatonina? ¿Se debe recurrir a psicofármacos? Yo sé que es muy genérico el tema, pero para tener una idea. Muy buena pregunta, Jorge, la verdad. Y en realidad, la melatonina, se puede usar, pero la melatonina es para eso que es muy leve. En realidad, la indicación precisa, precisa de la melatonina es más para el jet lag, es decir, para el cambio de horario cuando uno recorre varios usos horarios en un avión. Ahí está. Un ejemplo, yo vivía en Londres y fui a Tailandia, Bangkok, a visitar un hospital de Tailandia porque tenía dos compañeros que eran de Tailandia, que trabajaban en el mismo escritorio, vivían en la facultad en Londres. y había en Uruguay, yo fui para allá. Bueno, llegué a Bangkok allá y bueno, fui a 15 años de marzo. Y resulta que mi cerebro, cuando en Bangkok era el mediodía, eran las 12 de la noche, yo hacía cuatro años que vivía en Inglaterra. Claro. Entonces, yo iba a las reuniones del Ministerio de Salud Pública ahí de Tailandia con mi amigo tailandés. ¿Sabes cómo se llamaba? Chachawan Simpatico. Chachawan Simpatico. ¿Qué nombre, no? Un día le dije, me mandé un email y le digo, Chachawan, nació mi hijo, se llama Felipe, y me manda a preguntar, ¿es un nene o una nena? Porque los nombres de ellos son, la esposa se llamaba Tú, que no sé si es masculino o compañero, pero el nombre de la esposa es Chachawan. Claro, claro, claro. Y bueno, estaba ahí con Chachawan, ¿viste? Y tenía un sueño en las reuniones, viste un papelón, porque se me caían los ojos, ¿no es? Y después pasaba el día, llegaba la noche, ya en Bangkok, y bueno, era la hora de dormir. Y ahí me venía toda la energía. Claro. Me daban ganas de salir, me sabía correr un poco, y dices, ¿cómo te hablás? No, no, acá está el Bangkok, que es medio peligroso, que ya te encalgo. Porque seguro, en mi cerebro, era el... estaba despertando. es uno de los viajes más complicados, ¿este? Porque realmente el día se hace noche y viceversa. Claro, tal cual, los usos horarios, tal cual. Y bueno, y para eso, lo mejor es la melatonina, ¿verdad? Para el insomnio, en realidad, yo recomendaría, recomendaría primero, descartar algún diagnóstico de que haya alguna enfermedad, de las comunes, de las menores, pero muy frecuentes, ansiedad y o depresión, que son las más frecuentes. Por supuesto que un viejito con Alzheimer puede tener insomnio, se agitan de noche, pero del... de la gente común y corriente y del gran porcentaje, la mayoría de las personas que están con insomnio es por ansiedad y o depresión. Y acá repasamos algo que hablamos la semana pasada, telegráfico. Es decir, la persona que le cuesta dormirse, le cuesta, le cuesta, pero después que se duerme, duerme de un tirón y no tiene problema, eso es más característico de los episodios de ansiedad. Ah, mirá. De gente que tiene ansiedad y no depresión. De gente que le falta serotonina, pero un poquito. para hablarlo en un lenguaje de Doña María, que Doña María era mi querida abuelita gallegas, que era de alfabeto, pero muy inteligente. Bueno, entonces, si la persona intenta dormir, no se duerme, intenta dormir, no se duerme, pero al final engancha el sueño y después se despierta muchas veces por la noche. Y si además, después, tenía para dormir hasta las 7 de la mañana, ¿viste? Porque entraba a las 8 y media, pero a las 5 de la mañana ya quedaba en mila, ah, bueno. Entonces ahí, ese es un sueño mucho más parecido al sueño de los cuadros depresivos, ¿verdad? Así que, con esa orientación, ojalá... O sea, que fundamentalmente hay que ir al fondo de la cuestión y no lo que muchas veces se hace habitualmente, que si me cuesta dormirme, me dan un inductor del sueño y si no duermo bien, me dan un hipnótico y ya está. Sí, pero eso va desarrollando tolerancia y después no duerme. Ah, ahí está. Con lo único que duermen es con un antidepresivo sedativo que le repone la serotonina. Con los antidepresivos comunes, los que no son sedativos, Jorge, vos lo tomás y te sube la serotonina. Totalmente. Pero vos recuperás tu sueño al mes y medio. Sí, sí. Son defectos lentos. El cerebro para fabricar serotonina nueva, pim, 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 demora un mes y medio. Ahora Martín, amigo mío, que se había quedado sin dormir y que está sanísimo y con eso y me hace una vida muy, muy sana, le digo, mira, te voy a dar una pizquita de un antidepresivo así, de un antidepresivo que es de efecto post-inactividad. ¿Y qué es eso? Que te va a aumentar la serotonina hoy mismo y el mismo va a serotonina. En serio, no te puedo creer, estoy desesperado con lo mismo. Te juro, estoy bien, la vida me va bien, estoy bien con mi mujer, estoy bárbaro. Dice, pero no puedo dormir y le di eso, pum, reconoció. Fantástico. Dice, me grito, me cable. Y bueno, lo tomó un tiempo, regularizó el sueño, se lo suspendí y Martín ya estaba en su sueño. Por eso siempre es importante consultar y ahora, Pedro, sí, te tengo que pedir los teléfonos de la Fundación Casabajones porque este es un servicio de interés a la comunidad pero ustedes tienen que saber cuándo deben consultar y cuáles son los teléfonos. Con mucho gusto. Estamos ahí en los teléfonos 2-403-4562, 2-403-4563 y el 2-408-4788 pegadito a nuestro vecino y amigo La Patería Checha. Eduardo Acevedo en el primer piso, ¿verdad? 14-94. Al lado de la esquina de 18 de Juche, exactamente. Pedrito, ¿todo bien? ¿La red Bienestar? Todo bien, lo más bien, por suerte, cada vez más organizados, más contentos, implementando más actividades recreativas y de formación y fortalecimiento de memoria y todo eso con los abuelitos. Fantástico. Bueno, Pedro, nos encontramos el martes próximo, como siempre. Un abrazo a ti, a Abel, a todas las audiencias, por favor.